Oh yeah, welcome to Genetical Music Bobby, tridimensional buzzword, vengo el mandatario y el guerrillero. Oh my yeah, yo se lo que tu quieres, vacilar, deja el bicheo y vamos, vamos allá, vente conmigo y vamos, a bailar, oh yeah, oh my yeah, yo se lo que tu quieres, vacilar, deja el bicheo y vamos, vamos allá, vente conmigo y vamos, a bailar, oh yeah, oh my yeah, ponte friki y llename de todo tu lispi, yo se que quieres un poquito de esto, solo kiss me, friki, friki, te dice la nena Kitty, porque te gusta que te den por debajo de la wicker, retupa la bocina cuando mueves ese boppel, los gatos se quedan pendejos cuando tu me comes, andamos vacilando tranquilo porque así somos, ando con el guerrillero, cazando un par de gatitas. ¿Qué te pasa ma? Yo se que tu no eres seria, a mi no me importa de que religión tu sea, yo quiero a un persona sentada conmigo, besarte al ombligo, explicarte esa cosita linda al oído, para que esta noche me quede conmigo. Si te portas bien esta noche, daremos una vuelta en el coche, cerro reploches conmigo, estarás bien, ey, balma se manda otro whisky y otro para la nena Kitty, ando con el miti miti de propina y más de a cien. Oh my yard, yo se lo que tu quieres, vacilar, deja el bicheo y vamos, vamos allá, vente conmigo y vamos, a bailar. Oh my yard, yo se lo que tu quieres, vacilar, deja el bicheo y vamos, vamos allá, vente conmigo y vamos, a bailar. No me importa si ella fuera o morena, lo que quiero es bajar queso, tu ya sabes como es esto, ready, ready pa'l comienzo. Empezamos el proceso, con unos bonitos besos, de esto meto por el cuello, tu me dices quiero de eso. Te doy de esto con cautela, te soy honesto, a mi me excita, cuando me besas se mello en las piernitas, bien loquita. Te pone bien saldita, te dejo mojadita, también alborotahita, cuando te meto el mamerro, en medio de las salguitas, tu no gritas, pero... Uy... ¿Qué estás esperando, ma? Véndame lo que quiero, ma, ya estoy desesperado, por mano se haré ese cuero. Que yo sigo, sigo aquí, con mi estilo bandolero, yo yo ando con el password y con el más guerrillero. Oye mami, no me mientas, diciendo que soy tu vida, me dijeron que te vieron, subando por la avenida. Y me dijeron que eres golpa y con todos una atrevida, y ahora vienes con el guille de que eres una santita. Pero eso no importa porque quiero darte tu cuntú, tú y yo solitos, ma, pero no apagues la luz. Me encantan las posiciones y más como lo haces tú, quiero darte duro, duro, mami, con fase de blues. Que ella me dice que todo su cuerpo analice, que le punto en polvo y crema y que en su piel me deslice. Me cuenta que el otro día le gustó lo que le hice, ella lo único que quiere de mí es que yo la utilice. Este es BenQ, man. Oh my yad, yo sé lo que tú quieres, vacilar, de gran bicheo y vamos, vamos allá, a bailar, oh yeah. Sin muchas palabras, tridimensional, password, papi, guerrillero. Thank you mandatario, get it freaky. Get it freaky, get it freaky, get it freaky, quiere duro por la wiki. Get it freaky, get it freaky, quiere duro por la wiki. Penetical music, the best fucking companies. Blrriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririri Gracias.